bien hecho, ¿qué es lo lógico? ¿Qué haría yo? Pues lo lógico es, primero, tienes que filtrar esa información de una manera lo más natural posible. Obviamente, en cuanto se note que tú le has dado un periodista afín a ti para que lo publique, van a saber de dónde viene. Por tanto, eso no me conviene. Me conviene hacer parecerlo lo más inocente posible. Y en este sentido, esta ridícula historia de un agente que tiene acceso a alguna célula de fusión de inteligencia de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos subiendo estas fotos en el marco de una conversación en Discord es suficientemente disparatado como para creer que podría haber algo de verdad en esta filtración, algo de inocencia en esta filtración. Lo segundo que sería aportar muchos datos reales. La mayoría inútiles, históricos, al fin y al cabo, que no tienen ninguna utilidad real a día de hoy, aunque sea información que hasta hace unas semanas habría sido útil y ya no lo es. Y alguna información que pueda ser útil. De tal manera que, hombre, cuando están dando 100 informaciones buenas, pues es fácil considerar que la 101 es buena también, ¿no? Y también es posible que incluso en el marco de un engaño no te interese ni siquiera dar una información falsa. ¿En qué sentido? Bueno, pues las operaciones de engaño. Yo tengo un paper, de los pocos papers académicos que tengo publicados. Este está en la Universidad de Granada, en el GESI, sobre operaciones de engaño. O sea, que este tema me lo conozco, lo estudié bastante en su momento. Y esencialmente en las operaciones de engaño hay dos alternativas. Una es engañar al decisor enemigo creándole nuevas expectativas, nuevas ideas, lo cual es muy difícil. Y otra, la más sencilla y lo que siempre se intenta, es reforzar sus ideas. Si los rusos piensan que el ataque ucraniano va a tener estas características públicas y lo más probable es que se produzca en este lugar, pues nosotros lo que vamos a hacer es, mediante un montón de estratagemas de las que esta sería la única, igual que ha salido a la luz pública, pero de la que habría muchas otras, pues es reforzarle en esa idea, reforzarle en que piense que van a atacar con tantas unidades, que están preparadas de esta manera, bueno, darle información de ese tipo. Por tanto, entre toda esta información habría o alguna falsa, siendo el grueso verdadera o incluso toda ella podría ser verdadera, aunque forme parte de una operación de engaño, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que en última instancia me interesa la información que contienen estas filtraciones, pase lo que pase, en cualquier caso. Y además, creo que convendremos en que la información que aparece en los mismos es bastante interesante. Vamos a empezar abordando precisamente, bueno, voy a aprovechar, o sea, ahora la reacción cuál es, que Corea del Sur salga irada y proteste de alguna manera, que se detenga a un supuesto filtrador, a un supuesto topo, lo que se ha dicho hoy, ¿no? Es gracioso, ¿no? ¿Por qué dicen que Ucrania va a cambiar sus planes si en las filtraciones aparentemente no hay ningún plan? Es decir, de todos los 30 argumentos que encontraron no figura nada de un plan. Lo lógico que es, yo filtro esto, ¿no? E inmediatamente después, para demostrar que yo no lo he filtrado, ¿qué hago? Intentar cortar de la manera más agresiva posible todas las fuentes de esta filtración, ¿no? Es decir, como quiero parecer que no lo he filtrado yo, pues hago como que estoy intentando cerrar todos los canales que han filtrado los documentos, ¿verdad? Y lo hago también, que de hecho, a día de hoy, yo he podido en una tarde recuperar unos 30 de los 50 documentos. Ahora bien, asumes que la inteligencia rusa ha sido lo suficientemente buena y rápida como para, antes de que yo cerrara estos, hacerse con los 50 documentos. Y en esos 50 documentos igual están los documentos donde se habla de planes de ataque. Y inmediatamente después, Ucrania admite que va a tener que cambiar sus planes de ataque porque, claro, resulta que Rusia ha podido acceder a ellos, ¿no? Pero en el marco de una ofensiva que esperamos de Ucrania, hacerme creer que esto no está planificado me cuesta mucho. Porque es que lo veo muy obvio, muy justo a un mes de lo que puede ser la ofensiva ucraniana después de haber recibido material. No sé, me parece muy probable que esto sea parte de una operación de engaño. Pero, nuevamente, el objetivo necesariamente no tiene por qué ser desinformar. Al contrario, si los rusos piensan X, a mí me puede interesar hacerles pensar X, ¿no? Por ejemplo, me puede parecer interesante hacerles pensar que tengo X debilidad, que puedo reunir 12 brigadas. En fin, hay... Sí, bueno, después de la filtración, dice Pablo, dice, escuché que las cifras de bajas estaban photoshopeadas en favor de Rusia, que tiene de verdad esto. Sí, algunos youtubers cogieron, youtubers, bueno, gente de redes sociales cogió algunas de las imágenes y las alteró para manipular la cifra de bajas. Porque la cifra de bajas interna que manejan los estadounidenses es muy desfavorable a Rusia. ¿Cuál es la cifra de bajas? Pues, bueno, os lo voy a poner, de hecho, en el artículo de Political Room, que ahí figura. Entonces, esencialmente... Vale, artículo de Political Room... Vamos a ir para abajo, para abajo, para abajo. Ya veis que hay un montón de imágenes. Vale, está aquí. Estas son las bajas que manejan a nivel interno los estadounidenses, por tanto. Debeis que se habla entre 8.000 y 41.000 bajas civiles. Bueno, esto no nos importa tanto de efectos de la guerra. Lo importante son las bajas militares, ¿no? Entonces, estiman que Ucrania ha tenido en bajas, no muertos, ¿eh? Bajas entre 124 y 131.000. Y luego, en el caso ruso, la horquilla es mayor porque obviamente tiene mayor incertidumbre, ¿no? Entonces, al final, las bajas rusas las estiman entre 189.000 y 223.000. ¿Y a mí qué me parece? Me parece, quizás en los heridos me parece una cifra algo inflada, pero la cifra de fallecidos de ambas partes no me parece descabellada, me parece creíble. Más allá de ello, es cierto que dentro del propio documento, los propios estadounidenses dicen que es posible que tengan un sesgo en la metodología favorable a Ucrania, ¿no? Por tanto, la cifra de Ucrania podría ser superior. Bien. Normalmente no me gusta ponerme tan, no sé cómo llamarlo, conspirativo cuando se habla de una noticia, pero es que en este caso las operaciones de engaño, para el que no las haya estudiado, son lo más retorcido que os podéis imaginar. Las operaciones de engaño son retorcidas hasta decir basta realmente. Vamos, os puedo contar algún ejemplo. En la Segunda Guerra Mundial, al jefe de la inteligencia alemana, el almirante Canaris, como los británicos le tenían tan controlado y sabían tan bien lo que hacía y cómo pensaba y todo, que no querían que Hitler le echara y pusiera otra persona. Entonces los británicos llegaron a filtrar información real para que Canaris pudiera presentarla como resultados y así que se mantuviera en el puesto. O sea, hasta ese punto llegan las operaciones de inteligencia. Hasta el punto de al líder de la inteligencia adversaria apoyarle en secreto para que le mantengan en el puesto. Por eso puede llegar a ser muy reconvoliente.